Sí, estamos haciendo, nos estamos manifestando, la verdad que estamos muy indignados por todo lo que está pasando, la verdad que no tenemos todavía respuesta de parte del gobierno, un grupo de docentes estamos reunidos acá en este lugar y bueno, esperando una pronta respuesta, digamos, de parte del gobierno. Bueno, este es un paso más, se manifestaron en la plaza Caudillo Federal. Sí, 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 estuvimos ahí reunidos, después, por decisión unánime, decidimos venirnos para este lugar a hacer corte de ruta para que se note realmente que estamos totalmente disconformes con todo lo que nos está pasando y bueno, por eso estamos acá. Profe, ¿cuál es el pedido en sí, cuál es el pedido especial que ustedes están haciendo? Realmente, bueno, el sueldo realmente que estamos cobrando es muy bajo, realmente estamos por debajo del límite, digamos, de la línea de pobreza. La verdad que es poco, entonces, es muy complicado, digamos, por ahí, estar en esta situación, en este conflicto. Por eso, por algún motivo, por alguna razón, estamos haciendo esta lucha, ¿no? Bueno, esta lucha, ¿cómo sigue entonces? ¿Cómo es el corte que hacen aquí? ¿Es parcial? ¿Es total? ¿Levantan cada tanto este corte? Sí, estamos haciendo ahora en este momento corte, nos reunimos en la asamblea y después vamos viendo, ¿cierto? Mañana también tenemos, una vez que finalicemos este corte, vamos a continuar después con otros nuevos cortes también, seguramente mañana vamos a hacer otro tipo de manifestaciones, nos podemos reunir también acá en este lugar, así que, bueno, eso, hasta que tengamos algún funcionario, alguien que venga a hablar con nosotros y, bueno, que nos pueda dar una pronta solución. Bueno, lo veíamos hablar con gendarmería, ¿qué le decían aquí los efectivos de gendarmería? Sí, no, solamente por ruta, porque es una ruta nacional, entonces, bueno, que los cuidados preventivos, ¿cierto? Y lo demás, pero nada más que eso. Bueno, si lo ve el ministro, ¿qué le diría al ministro de Educación cuál es una corte? Que tome cartas en el asunto del ministro, realmente estamos muy indignados, no queríamos llegar a esta situación, pero, bueno, estamos acá, bueno, queremos ser escuchados, ya hace muchos años que venimos ya con esta situación, y, bueno, realmente, bueno, los sueldos no alcanzan y, bueno, entonces queremos una pronta respuesta. ¿Y, profe, son docentes autoconvocados? ¿Hay algún gremio que los... Sí, no, docentes autoconvocados somos, sí, 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 docentes autoconvocados. ¿Por qué no presencia de gremios aquí, docentes? Es difícil, realmente, debería hacerle la pregunta a ellos, realmente, es difícil, acá en Chilecito no tenemos unos gremios que nos representan, así que estamos nosotros. ¿Tienen puertas abiertas, se los ha invitado? ¿Cómo? A los gremios, ¿se los ha invitado a participar? Sí, sí, obviamente, obviamente, que tienen las puertas abiertas, hay docentes que son agremiados, pero la verdad que no tienen ese apoyo, entonces...